¡Vamos a ustedes, simapreamos los fáricos! ¡Vamos a ustedes! 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 No entiendo lo que estoy sintiendo y vuelvo loco por fin Me muero por sentir tu cuerpo refugiéndose en mi No sé si tú sentes lo mismo que me atrevo a sentir Siento mi cuerpo excitándose si te lo ven y te lo ven y te lo ven Dime que quieras que te digas, tan solo callas y me miras Si yo supiera lo que piensas, lo que tú quieres te darías Dime que quieres que te digas, tan solo callas y me miras Si yo supiera lo que piensas, me invitas y me miras No entiendo lo que estoy sintiendo y vuelvo loco por fin Me muero por sentir tu cuerpo refugiéndose en mi No sé si no sentas lo mismo que me atrevo a sentir Siento mi cuerpo excitándose si veo venir Me convencemos en la vista Me convencemos en silencio Quiero que vayas como anotistas Mientras me comes con sus besos ¡Suscríbete al canal! Amorame con tu censura Mientras me tomas en tu cuerpo No entiendo lo que estoy sintiendo y vuelvo loca por ti Me muero por sentir tu cuerpo resurgiéndose en mí No sé si tú sentas lo mismo que me atrevo a sentir Siento mi cuerpo excitándose si veo venir Si veo venir Dime que quieres que te diga Tan solo callas y me miras Si yo supiera lo que piensas Lo que tú quieres te darías ¡Suscríbete al canal! Gracias.